Ofendidos salimos de aquí hoy. Inresponsable Teo, muy irresponsable. No, un poco triste porque se le podía ganar a Millonarios. Deportivo Cali completa una fecha más sin sumar, esta vez en su estadio en el clásico añejo 0x0. Al estilo de tiempo del hincha les mostramos las reacciones. Millonarios, ojalá esto lo vaya a ganar, un equipo más rugiero, vienen a hacer tiempo sin necesidad. El campeón de Colombia no puede hacer eso, pero bueno, igual después de la expulsión no jugamos a nada. Primero, irresponsabilidad de Teo. Segundo, el primer tiempo, no hacen los goles. Ahí tuvimos, el primer tiempo lo tuvimos todo. Definición. Buenas noches, ¿cómo sale el partido de hoy? A ver, venga, le digo, de la pava la está equivocando en los cambios. La verdad, quedamos asombrados porque un técnico muy miedoso, muy miedoso. No sabemos cuál es peor de los dos que dirigen aquí en la ciudad de Cali. Si Luca González o señor de la pava, él piensa que está dirigiendo al Cortulua. Le falta mucho criterio para dirigir al Cali, la verdad. Vázquez, no así, no pelear. Vázquez tiene que ser un jugador entregado al equipo, no ponerse a pelear a toda hora. Ahora de la pava, insiste con Arroyo. Lo que pasó en Bogotá, se la dieron a Boquejarro, la botó. Es un jugador que no sirve para el equipo, le han dado oportunidad tras oportunidad. ¿Quién es el que sufre? La hinchada. No, pues el equipo de Millonarios vino a encerrarse, mucha falta. El equipo está jugando bien por momentos. Álvaro Montero tapó tres claras. Estuvo bien el Cali, pero lástima lo de Teo. Vean, da pena de las damas, de los niños, venir a ver nomás 20 minutos de fútbol. El señor Gamero, el señor Jaime de la Pava. El árbitro, qué cosa, no pensar en la gente que viene a dejar su platica aquí. Uno sube a toda la semana para comprar una boleta esta, para ver un espectáculo de esos tan pobres. Mire por qué el fútbol colombiano está como está. Yo solo quiero decir algo con todo respeto. Jugadores como Muechito Ruiz, que vienen del fútbol y que brasileros, a hacer esas payasadas, hermano. Es mejor que no los traigan a hacer nada, con todo respeto, mijo, pero póngase a jugar fútbol como un hombre. Un mensaje para los equipos del fútbol colombiano, como Millonarios Nacional. Tienen que venir a esta plaza a jugar fútbol. No son unas nenas, no son unas nenas. Tienen que jugar al fútbol. Este culo de estadio es para jugar al fútbol. ¿Qué rescatan entonces del equipo? Que hay voluntad, hay ráfagas de buen fútbol a veces. De la pava, americano, hijo de puta, ya no más. Total, de la pava, no sé qué piensa con esos cambios. Se ha equivocado bastante. ¿Cómo es posible que cada partido que vengamos tengan que echar a un jugador? Eso no es posible que vengamos a ver ese espectáculo. ¿Responsabilidad de Teo? No, el partido estaba así, en mucha falta. Teo, muy claro, estuvo uno a punto de hacerla. Pero lástima que Millonarios venga a meterse. La idea es un partido que pueda jugar. ¿Responsabilidad del técnico, compartida con los jugadores? No, es más que todo de la pava. Me cae con más cara a Sandoval, diciendo que es el que mete más huevos ahí. Y a rollo le pesa ahí. Uno no sabe fútbol así, mano, pero uno más o menos ahí me entiende. Uno lo ve y ya, eso es todo. Terecha. 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 Terecha.